Hola, mi nombre es Ronald Nazari y este es un nuevo episodio de Todo Mal el Show. Antes de empezar me gustaría comentarles muchachos que no había subido videos al canal, no sé, durante 10 días puede ser, porque se juntó, o sea que tenía algunas entrevistas que no se me dieron, puede ser por el corte de la entrevista pasada con Héctor, ya yo había tenido pautado para el mes del orgullo gay 4 o 5 entrevistas que eran muy interesantes, pero estas personas al final no pudieron, al final algunas se echaron para atrás, otras simplemente me dijeron que no estaban disponibles para la fecha y de tanto esperar pues se juntó con, digamos con muchas ocupaciones que he tenido y no pude seguir, no pude subir más videos. Pero, se me nació la idea y se los comenté por las redes sociales, bueno, a propósito pueden seguirme en mis redes sociales, arroba ronanlazar r, les comenté que voy a empezar a hacer videoblogs, que tampoco he tenido la idea clara de qué es lo que voy a hacer, pero más o menos sería como visitar sitios históricos de Santiago, visitar algunos parques, visitar restaurantes, hacerles algunos reviews de algunos restaurantes, entre otras cosas que tengo en mente, pero bueno, ahí se los iré, digamos, aclarando o irán saliendo los videos. Lo que quiero es darle continuidad al canal y esa sección se va a llamar todo mal el blog. Voy a tener todo mal el show, que no lo voy a descuidar, voy a hacer entrevistas, voy a hacer este tipo de, que no quiero llamarlo podcast porque no es un podcast, pero bueno, voy a hacer este tipo de videos dando algunas informaciones y hablando de algunos temas que de repente se me vienen a la cabeza. Por lo menos el tema de hoy tiene mucho que ver con, evidentemente, el mes del orgullo gay. ¿Por qué? Porque creo que, o sea, soy una persona que no me gusta dejar las cosas por la mitad y decidí hacer este episodio corto, hacer un episodio corto que va a hablar sobre el orgullo gay. Ni siquiera tanto del orgullo gay, sino de la historia de la homosexualidad en el humano, digamos. Bueno, desde la, digamos que desde hace 5.000 años, según lo que investigué, la primera civilización en la cual se vio conducta homosexual, ya sea entre hombres y entre mujeres, que quiero apartarlo porque se le trató diferente a la homosexualidad y al lesbianismo, pero ya vamos a hablar de eso. La homosexualidad se empezó a ver hace 5.000 años en la civilización mesopotámica y era concebida como normal entre hombres jóvenes, esto hay que tomarlo en cuenta, durante un tiempo fue concebido normal durante, perdón, por hombres jóvenes que tuvieran la misma edad, no estaba bien visto que un hombre adulto, o sea, un adulto contemporáneo, un adulto mayor, tuviera una relación con un joven, no estaba tan bien visto. Después de eso se creó un término que se llamó asinu, que significa hombre útero, pero en esa época se creía que un hombre pudiera concebir vida mediante, evidentemente, una relación sexual. Después de eso, la misma civilización mesopotámica comenzó a ver como normal, o sea, el pensamiento fue mutando, comenzó a ver como normal la relación homosexual entre hombres adultos, o sea, ya hombres después de 30, 40 años. Tenemos que tomar en cuenta también que antes las personas, los seres humanos vivíamos menos, la media de vida eran, no sé, 35, 40 años, la media de vida ahora es 70, 80 años. No manejo bien los números, pero más o menos eso fue lo que estuve leyendo. El término era asinu, que significa hombre útero, ¿ok? Después de eso, se comenzaron a ver relaciones lésbicas, las cuales sí no eran bien vistas porque para la época, y durante, no sé, 4.500 años después, se veía a la mujer como simple, como una simple acompañante del hombre y como la creadora de vida. Antes, incluso en la civilización mesopotámica, se creía que, ¿cómo explico esto? Como que las mujeres ya llevaban en su vientre a los bebés, o sea, ya daban vida y el hombre lo que hacía, o sea, el hombre con la relación sexual lo que hacía era activar esa vida, algo así era. 2.500 años después, imagínense cuánto tiempo pasó con este pensamiento, 2.500 años después, se empezaron a ver también los primeros, se empezó como a segmentar la homosexualidad y a verla como algo más normal del día a día, tomando en cuenta que la civilización mesopotámica no lo veía como tan normal, sino que era, digamos, aceptado, era como, es que, bueno, si hace 50 años no era aceptado, 2.500 años después, los griegos empezaron a segmentar, digamos, la homosexualidad y empezaron a tomar estos al hombre que penetraba como el hombre pasivo, estos fueron los primeros que utilizaron estos términos, pasivo y activo, haciendo referencia a la masculinidad y a la feminidad, entre comillas, de una relación homosexual. En el caso de las relaciones lésbicas en los griegos, se utilizaba más que todo, o se veía más que todo como para satisfacer al hombre. Si la relación lésbica estaba en una relación sexual con un hombre, pues era como aceptado y de hecho era como, era como un premio del hombre tener una relación sexual, no amorosa, era sexual solamente, con dos mujeres, el famoso trío, ¿no? Y me llamó bastante la atención este tema también en cuanto a los griegos, que los griegos fueron los primeros que utilizaron el término pederasta o pederastía. ¿Qué significaba esto? Bueno, era la relación entre un hombre adulto y un hombre joven. Y esto era como una especie de intercambio. ¿Por qué era un intercambio? Porque el hombre adulto le daba protección, le daba dinero, digamos poder, le daba estatus y el hombre joven a cambio le daba su juventud, su compañía, su lealtad, más o menos el intercambio que hay ahora entre los sugar y la sugar baby, entre los sugar daddy y los sugar baby. Más o menos, o sea, tengo esa sociedad, me da curiosidad el peo, ¿no? Después de eso, bueno, ni siquiera después de eso, simultáneo, los romanos utilizaban la homosexualidad para la batalla. ¿Cómo hacían esto los romanos? Bueno, los romanos agrupaban a hombres de aproximadamente la misma edad y los emparejaban, los emparentaban. ¿Por qué? Porque se pensaba, o los romanos pensaban, que así eran mucho más efectivos en cuanto a la guerra. ¿Por qué? O sea, el pensamiento era que si tú luchabas al lado de tu amado, la tropa era más conjunta, más compacta, más fuerte y al final más exitosa, ¿no? Después de esto, bueno, fueron mutando, digamos que la homosexualidad llegó a Asia, pero la información que hay en cuanto a la homosexualidad en Asia o en el Medio Oriente es bastante, bastante, bastante escasa, muy, muy escasa. Bueno, a tal punto que hoy en día los países de... Algunos países del Medio Oriente, algunos países de África tienen la homosexualidad prohibida, incluso en Rusia, por poner un ejemplo que ahora se me viene a la mente, que por ahí estuve leyendo, es ilegal ser homosexual. Así que, bueno. Bueno, a tal punto que hoy, chicos, en plena Eurocopa sancionan a Manuel Neuer o van a sancionar a Manuel Neuer y a la selección alemana por el brazalete de capitán haciendo referencia al orgullo gay, lo cual me parece una verdadera estupidez. Pero, básicamente, por ahí fueron los inicios, ¿no? ¿Por qué quiero, digamos, hablar de esto? Porque el mundo, el mundo tiene distintas posturas en cuanto a la homosexualidad o, digamos, al mundo LGBT, a los pensamientos y cosas que esta gente o que esta comunidad, pues, quiere impartir o quiere que se le respete. ¿Por qué pasa esto? Bueno, partiendo de que dentro del mismo orgullo LGBT hay segmentaciones que esas segmentaciones hay, o sea, permiten más segmentación. Por ejemplo, lo que piensa la comunidad gay, quizás no es lo mismo que piensa la comunidad lésbica o la comunidad queer, o entre ellos mismos están muy, muy, muy segmentados, no tienen un pensamiento unitario y eso hace que sea muchísimo más, digamos, complicado que haya una cohesión de ideas, ¿no? Aparte de eso, como Turquía, como Rusia, como, bueno, como comenté, países de Medio Oriente tienen, más que todo, países musulmanes que tienen esta creencia, esta religión, ¿no? ven la homosexualidad como un pecado y hasta es penada por la ley. Bueno, ni les cuento el caso del, del, el caso lésbico, ¿no? O sea, es peor. Y me llama muchísimo más la atención que siempre... Ah, bueno, que me perdí, discúlpenme, me perdí. Después del, del Imperio Romano, después de la caída del Imperio Romano, ¿qué pasa? Bueno, en el Imperio Romano ya era normalizado, digamos, la homosexualidad. O sea, tú podías estar con tu novio o si tú eres mujer podías estar con tu, con tu novia, o sea, llevémoslo al, al, al espectro de la época, ¿no? Podías tener una relación abiertamente homosexual, abiertamente lésbica, sin ningún problema. O sea, siempre y cuando sirvieras a, siempre y cuando sirvieras a las tropas. Eso era lo que, más, más, más que todo lo que te pedían. ¿Qué pasa? Empezaron, empezó el cristianismo, no me quiero meter en, en cosas de, de, de teología porque de verdad que soy un asno en eso, no, no conozco tanto. Pero empezó el cristianismo a perseguir homosexuales. Después de eso, la concepción de la homosexualidad fue cambiando o se fue rigiendo por lo que dijera la iglesia. La iglesia tiene este mismo pensamiento en cuanto a la, a la homosexualidad. ya quizás unos, no sé, unos 500 años, puede ser, y, y no ha avanzado nada, eh, a tal punto de que, bueno, haga el, al sol de hoy, son pocos los países que son cristianos, que son cristianos practicantes, o que son como Rusia, que, eh, creo que es que ellos son cristianos, eh, ortodoxos. Si son cristianos ortodoxos, si son cristianos ortodoxos, que manejan el tema de la, de la homosexualidad todavía como un tabú. Eh, quizás no sea una, una, una información demasiado completa, pero, quería compartir esto con ustedes porque me llamó la atención que, en un tema en específico, como dejar que la gente sea quien quiera ser y esté con quien quiera estar, pues, no nos hemos puesto de acuerdo en tanto tiempo, y eso me heladilla, porque hay tantas cosas peores que la, que, que, o sea, digamos que de, no sé, como de más peligro, y, y me respeta, o sea, perdón, me, me, me perdona toda la comunidad LGBT que me ve, que va creciendo, y gracias, lo agradezco mucho, pero, eh, coño, hay, coño, hay vainas más importantes que si no nos hemos puesto de acuerdo en esto, pues, no nos vamos a poner de acuerdo en, 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 en mucho más. Eh, creo que también radica mucho el, 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 la radicalización teológica de que, de, de cada civilización, eh, los países cada vez más segmentados, la, eh, digamos que el mundo, como lo sabemos, está bastante mal, ¿no? Eh, lo que quiero, eh, el, hacer la conexión de entre este, estos datos históricos, quizás súper random que di, con lo que está pasando actualmente, es que, la, digamos, antes no había una comunidad LGBT como hay ahora, que, bueno, tienen una voz, tienen, eh, para mí está un poco desorganizado, pero eso es otro tema, eso, y eso lo podemos hablar después. Entonces, por eso quería tener un invitado que pertenecer a la comunidad, porque no me gusta hablar paja de, de, de gente que no está, ¿no? Eh, nada, me gusta, me gustaría, eh, que haya como, como una unificación de criterios para poder, el, aparte de, bueno, de que obviamente haya, se, se puedan casar, porque, evidentemente, si se pueden casar, pueden, o sea, casarse no es solamente que se puedan unir sus vidas, sino que hay un tema, casarse es un contrato legal, entonces, por ahí radica todo, todo el peor. Quería, para, me volví a perder, para, quisiera unificar el, 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 toda esta información con lo que está pasando hoy en día. Hoy en día tenemos, eh, países donde ya, eh, lo cual me parece muy bien, ya se pueden, ya dos personas del mismo sexo se pueden casar, eso está súper cool, pero también tenemos el, el otro extremo, donde todavía se persiguen homosexuales, donde, eh, en China se están persiguiendo, y me voy a meter en otro tema, pero, creo que más o menos va por ahí, en China se persiguen todavía los musulmanes, los musulmanes persiguen todavía los cristianos, los cristianos siguen persiguiendo a los homosexuales, y esto es un, o sea, es, es una locura. Entonces, el, el, la homosexualidad siempre ha sido vista desde, desde algo positivo, si es provechosa. Voy a poner el ejemplo de, eh, por ejemplo, los musas, los mesopotámicos pensaban que, eh, los hombres que eran penetrados podían dar vida, lo cual, eh, lo cual, evidentemente no es verdad. Los griegos, eh, utilizaban, eh, a los, a los homosexuales para, el, el, las construcciones, lo, para, para los diseños, por ejemplo. Estuve leyendo por ahí que, que, bueno, no es casualidad que Miguel Ángel sea, que Miguel Ángel, el, que fue quien creó la cabilla, la cabilla sextina, hay así homosexuales. Tenían, tienen otra, digamos que tenemos, tienen otra visión de lo que, de lo que es el arte, ¿no? Y, eh, los romanos utilizaban la homosexualidad para la guerra. Entonces, siempre, creo que, creo que ese es el punto de inflexión que quería como, como dar a entender. En este video no, no es más que eso. Que la homosexualidad ha sido tratada como, si me interesa, si me interesa y si, no sé, si me causa algún beneficio, pues lo acepto. Eh, quizás en algunos, en algunos países de, de Europa no es visto así, sino que ya es como más libre de que tú puedes hacer lo que te dé la gana. Eh, aquí en Chile, pues, ese tema no ha avanzado, ni, no vamos a decir, ni en Venezuela. Eh, pero siento que, igual estamos atrasados, muchachos, estamos atrasados en cuanto, en cuanto al tema. Eh, quizás el mensaje que yo quisiera dar es que sean quien quieran ser y, más que eso, no más que eso. Entonces, ahora, eh, creo que, bueno, también es, es importante como destacar que el tema con las mujeres ha sido mucho, mucho peor. El tema con las mujeres, eh, que han sido, no, quizás no podemos decir abiertamente gay, o sea, o abiertamente, o abiertamente lesbianas. Porque, en, en civilizaciones como la Mesopotámica, eran muy pocas las mujeres abiertamente, eh, abiertamente, no sé, lesbianas, se pudiera decir. El, pero, por ejemplo, hay un, un caso, un caso que a mí me gusta mucho tocar, o, o siempre he leído cosas de ella, que es el caso de Juana de Arco. Voy a, voy a buscar aquí un poquito acerca de Juana de Arco, y les voy a leer algo sobre Juana de Arco. Juana de Arco, aquí está, Juana de Arco, eh, es considerada, una de las mejores guerreras, eh, digamos, esto es del siglo, Juana de Arco era francesa. Juana de Arco nació en, eh, es conocida como la doncella de Orleans. Suana de Arco nació, eh, el 30 de mayo de 1431, y ella, eh, mantuvo relaciones lésbicas, eh, conocidas por, por, eh, bueno, eran conocidas en esa época. Y, eh, era una, una guerrera. Era una guerrera y fue, eh, ya te voy a decir. Bueno, yo pudiera decir que Juana de Arco puede ser, si la comunidad lesbica está buscando alguna heroína, digamos de poder, pues creo que Juana de Arco sería una buena referencia, ¿no? Ahora, creo que me perdí un poquito, estaba buscando algo, bueno, por ahí leí que Juana de Arco tenía orgías con mujeres, ella siendo mujer y eso me llama bastante la atención, ¿no? Primero por todo el tema que de cierta forma me ha dado un pequeño morbo y estoy tratando de conseguir, pero no consigo lo que estaba buscando, en fin, ella tuvo muchas, o sea, a ella le gustaba celebrar, digamos, las victorias de guerra con relaciones, con múltiples relaciones léricas, lo cual está cool, o sea, me llama bastante la atención, por dos cosas, primero porque a todo hombre le llaman la atención esas vainas y segundo porque qué mujer más empoderada que una mujer que decide ser, bueno, es que también poniéndonos en el contexto de la época, decir que era lesbiana, pues quizás no había ni ese contexto, sino que simplemente, de hecho por ahí leí que en Europa en los 1300, 1400, 1500, no se veía la homosexualidad como una separación de género, sino como, ah, me gusta ella y me gusta él, o sea, de repente, no sé, era como normal, pues no estamos con estas mariqueras de ahora que, que bueno, que tú, si tú, a ti te gustan los, no sé, los hombres, eres gay, pero si te gustan los hombres y las mujeres, eres bisexual, y si no te gusta a nadie, eres pansexual o eres verga, no sé, ya me confundí con los términos. Lo que les quería decir es que el, el trato de la historia con la, con las, las mujeres que les, les gustan las mujeres ha sido muchísimo peor, de hecho antes por, por cualquier verga quemaban a una mujer pensando que era una bruja, imagínate que tú digas que te gusta una mujer, eres como una bruja gay, o sea, es peor, más raro todavía. Entonces, incluso, no me quiero poner aquí feminista ni nada, pero incluso en el, en este, en este apartado de, digamos, de historia homosexual medio random que les, que les presenté aquí, hasta en eso, hay como una, hay un trato diferenciado entre cómo se ha visto al hombre y cómo se ha visto a la mujer. Pero bueno, en fin. Creo que esto ha sido todo, era un video bastante corto, más que todo para actualizar y como, como para darle algún fin o alguna salida a este, a este mes del Orgullo Gay, que planeaba sinceramente hacer algo mucho más extenso y algo mucho más llamativo. Voy a agradecer públicamente a Héctor que, pues, vino hasta acá, grabamos dos episodios que a la gente le gustaron muchísimo y, y bueno, creo que también eso me cuartó un poco a, o sea, para conseguir otros entrevistados porque como se hablaron muchas cosas directas o muchas cosas fuertes, pues, los otros entrevistados como que se cagaron, pero bueno, no hay nada que hacer. Creo que la idea no salió como esperaba, pero este episodio, este episodio corto es como para darle fin a, a todo el tema del Orgullo Gay. Si a usted le gustó este video, pues, por supuesto, tiene que darle like, compártalo con su amigo que le gusta la historia y además es gay, que creo que le puede gustar esto, o me puede putear por todas las barrabasadas que dije en cuanto a la historia, porque la cae de los comentarios, la caja de comentarios está hecha para eso, para que la gente putee a la gente que hace contenido. Pero bueno, muchachos, les agradezco mucho por haber visto este video, les recuerdo mis redes sociales, arroba ronalnazar r en twitter e instagram, por ahí estoy bastante activo, incluso más activo que aquí. Pronto voy a hablar de otros temitas así, cortitos, chicos del día a día, también voy a hacer contenido por aquí. Recuerden que viene todo mal el blog, si ustedes tienen algún… Ah, esto es lo importante, si ustedes tienen algún, digamos algún, no sé, algún negocio pequeño, alguna pyme, algún emprendimiento que ustedes anden buscando, como para darle un poco de exposición, mi comunidad es bastante pequeña, pero es una comunidad fiel. Así que me puedo acercar a su local. Ojo, voy a decirlo aquí, no estoy diciendo que voy a ir a comer gratis. El plan es ir, comer o ir, visitar el sitio, pagar lo que tenga que pagar, porque bueno, he trabajado bastante como para no estarle, digamos, pidiendo nada a nadie. No es la idea, la idea es que yo pueda utilizar las instalaciones como para grabar y todo el tema. Y bueno, quizás pueda servir para que mucha más gente llegue a su local. Este fue el episodio número 15, si mal no recuerdo de todo mal el show. Les voy a dejar aquí el botón de suscripciones, deben darle like al video, compartirlo, ya saben, es muy importante para mí, para seguir creciendo. Hemos estado creciendo poco a poco a pesar de la ausencia y de verdad se los agradezco mucho. Chao.